muy buenas cromeros y cromera ya está aquí oscarom 82 y su colocando cartas en el archivador ya llevamos por lo menos 10 con esta pero ya sabéis regalando códigos y poco a poco completando este archivador de adrenalin venga vamos con el primer equipo que por orden es el almería tenemos a babich que no le teníamos y está número 7 está 7 por aquí bien el código sin usar y este es de la poco esto si están usados vale lo de apó que vos que voy a enseñar son todos usados vale seguramente que compre otra poca 2 y regalaré códigos estar atentos a las pantallas venga vamos con más actualización leque que es el 22 bis bueno estos no hace falta señalar código ya digo que están gastados y una y simón estos son de los que no están gastados por aquí nos quedaría uno en esta pagina vale tengo por aquí a ander herrera esta página que nos quedan bastantes número 30 28 30 y la actualización desactualizada de vía libre 33 bis que viene por aquí 33 más actualización bueno tenemos a felipe felipe que no es actualización 43 y con dos vía que es 45 48 bis aquí detrás de depol aquí tenemos a saúl ya también de actualización y tenemos a desactualizado de mateus cuña vale tenemos del barcelona sergi roberto número 58 bis detrás de bellerín que ya sabéis que ha causado baja este mercado de invierno yéndose al sporting del isboa para sustituir a pedro por lo que se ha ido al tottenham información aquí de primera mano siempre nos cae como 82 por si se ha perdido algo por ahí bueno christensen y ahora marcos alonso que bueno pues estará bastante triste que ha perdido a su padre y desde aquí un abrazo al bueno de marcos alonso que dijo también que si en el mundial le llamaba a luis enrique porque no iba a ir porque lo estaba pasando bastante mal con su padre así enfermo y no quería que le pasase nada cuando esté jugando él bueno al final es el que no le llamó y no hubo ese problema pero también su padre dijo que fuera que fuera al mundial y que mejor que homenaje ir al mundial en representación de la familia alonso bueno al final no hubo mundial para marcos alonso y vamos ya con el real betis ahí está luis enrique uno de los una de las estrellas del real betis de las revelaciones digamos de la liga a esta rodriga actualización que bueno no sé por qué enseñado el código porque ya están gastados bueno o imagino lo que están gastados claro porque tantas visualizaciones pues digo yo que alguno los habrá pillado vamos a ver 83 bis con Aitor Ruibal aquí detrás de guardado tenemos también ya del cádiz a iza cárcel en 94 bis que viene por aquí detrás de Zaldúa vale del celta tenemos a Fran Beltrán 118 esto es uno de los básicos tenemos a Claire 134 también basiquillo y domingo esquina actualización 137 bis detrás de Raúl Guti vale español actualización de Lazo 159 bis le ponemos por aquí detrás de Nico Melamed vale del Getafe tenemos a Alderete ahí está el codiguillo de Alderete bueno pues página completada del Getafe y ahora vamos a por la otra página que también la vamos a completar Getafe completo tercer equipo que tenemos completo junto con el Real Madrid y Valladolid a falta de actualizaciones claro de la actualización plus que le llaman y el último es Unal ahí lo tenemos completado el Getafe Girona ya faltan poquitos aquí tenemos a Bernardo que es actualizaciones 188 bis aquí detrás de Juan P bueno quedan pocos en esta página que no queda ninguno pero en esta quedan bastantes todavía Rainier 194 ahí está y el Real Madrid que es el tercero que había dicho que teníamos completo porque ya tenemos aquí a Looney ahí está y tenemos también a Hazard actualización pues que da sus últimos pinitos aquí en el fútbol español yo creo yo creo que ya no da para más Hazard yo creo que ya el año que viene no estará en el Real Madrid y bueno pues nos va a dar para otro nos va a dar para otro otro vídeo porque aquí tenemos a Ángel 224 bis 34 bis perdón aquí detrás de Abdon Pratt y el último que vamos a poner va a ser el Osasuna Osasuna de Pamplona con actualizaciones de Manu Sánchez 242 bis y no dejéis de ver este vídeo porque se viene se viene sorpresita final eh bueno no lo ha avisado hasta ahora si os habéis quedado aquí hasta el minuto 7.40 pues bien hecho porque se viene sorpresita con un código especial que voy a regalar ahora mismito Kike García actualización de Osasuna eh Brassanac Brassanac mira casi casi que acabamos Osasuna pero no nos quedan dos de la el portero el portero el portero suplente Rubén Rubén Uy Rubén Aitor Fernández y defensa que ahora mismo no sé quién es eh no me lo voy a inventar tampoco pero no merece la pena y ahí está y vamos con el último código especial que es un balón de oro y que es The Black y está sin usar ahí está codiguito de Llano Black para todos vosotros y vosotras pues nada aquí nos hemos quedado en Osasuna próximo vídeo Real Sociedad y Rayo Valencia Villarreal Sevilla y ediciones limitadas cuidado con las ediciones limitadas de la Pocketbox que están gastadas pero las ediciones limitadas estas de eh Jugón la última Jugón y las ediciones limitadas sin firmar de todos y cada uno de los cuatro jugadores de los sobres sobres Premium venga pues nada eh suscriptores suscribiros si no son suscriptores suscribiros vale suscribiros por favor ah bueno espérate que tengo aquí yo no sé si ese es el código de Lo Black pero creo que era este creo que era este el código bueno vaya vaya chufla eh se ha metido ahí jeje y le vamos a colocar a Lo Black 4.64 ahí está colocadito en Lo Black jeje venga un saludito suscribiros no dejéis de apoyarme en el canal para yo eh subir este este tipo de vídeos un saludito y adiós para yo